Quisiera regresar el tiempo Para poderte besar una vez más y decirte al rasco regreso Pero sé que eso es imposible Pues de este viaje no hay regreso, solo queda despedirme Perdóname por llevarme a nuestra hija Pero no pude dejarla, ella fue mi mejor amiga Cuida bien de mis otras muñequitas Diles cuánto las amé, diles que fueron mi vida Perdóname por dejarte sola Ya tengo que colgar, ya se me llegó la hora Despídeme de mis padres y también de mis hermanos Diles que ya me fui al cielo Para desde allá cuidarlos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!